Se han realizado unos trabajos coordinados con la gente de obras públicas, por eso es también un poco de la dilatación en el tiempo de ciertos trabajos que ya estaban planificados con el objetivo de acondicionar el predio del 11. Hace semanas atrás se retiraron las gradas y se trasladaron, van a ser trasladadas al predio del Calafate y ahora la máquina de obras públicas está realizando, marcando los 10 metros de andarivel para poder desarrollarse el zonal de atletismo en el predio del Polideportivo Enrique Barbagelata. Todos los trabajos de mantenimiento y de trabajo sobre el suelo para acondicionar la pista, la futura pista va a ser a partir del 22 de agosto, que ya la idea es finalizar los trabajos para la última semana dedicarnos a los retoques finales, el marcado de los andariveles, que es el sector de lanzamiento y el sector de salto para desarrollar lo que va a ser el zonal de atletismo. Uno de los eventos más importantes para nosotros debido a que el atletismo es una de las disciplinas que ha crecido en el último tiempo, gracias a la incorporación de algunos profes nuevos a la localidad, ha recibido un impulso bastante grande e importante. Y bueno, la idea es acondicionar otro espacio más municipal, otro espacio público para el desarrollo y el uso de toda la comunidad. Seguimos tratando de conjugar los espacios con los cuales cuenta el municipio, asumiendo también la responsabilidad y la demanda de los clubes de la localidad. En principio va a quedar la cancha cruzada, como estuvo hace años atrás, con el objetivo de poder utilizarse en caso de eventos de fútbol once o federados, pero también va a estar la posibilidad de utilizarse en el otro sentido, en el actual sentido, con el objetivo de que más de una institución pueda hacer uso de los espacios. La demanda de los clubes, tanto de rugby como de los distintos clubes de fútbol, es muy grande para el uso del espacio, con lo cual no podemos cambiar el sentido en forma definitiva de la cancha por la necesidad de los clubes para realizar los entrenamientos. La verdad que los tiempos de obra son siempre condicionados por las condiciones climáticas. Esperamos en esta semana poder realizar todo el movimiento de suelo necesario, sujeto también a las posibilidades que horas públicas nos permiten contar con la maquinaria necesaria. Calculamos que a partir del mes de agosto se van a realizar todos los trabajos para el mantenimiento del espacio y poder disfrutar las canchas y la pista de atletismo en forma óptima. Municipalidad de Villa La Angostura